Buenas tardes, disculpad un poquito el retraso, nos ha costado un poquito más la preparación hoy, pero ya estamos, vamos ya al lío, ya. Hoy tenemos un programa atípico, no tenemos a Xavi, tampoco, tenemos a Xavi, este Xavi nos ha salido trabajador, eh. Está bien, eh, Xavi. Te he quitado el sitio, Xavi, que lo sepas. Ya lo verá, ya lo verá. Y nada, esta tarde pues vamos a tener un par de entrevistas interesantes y después pues iremos charlando sobre la marcha, algunas noticias que hemos visto por ahí y como siempre si queréis comentarnos algo ya sabéis, 962504508, 962504508 y nada, comentamos lo que vosotros queráis también. Vale, eh, teníamos una llamada, ¿no? Sí, queríamos hacer ya, si es posible. Sí, y así que nos cuenten un poquito, ¿no? Sí, a ver, a ver el tema, ¿cómo está? Preséntanos a quién vamos a llamar. Sí, vamos a llamar a Luis Alís, que pertenece a la plataforma Salvemos Farrajón y nada, queríamos que nos informara un poquito de cómo está, cómo está el tema, que parece que hay algo de novedades. A ver si, si nos puede explicar un poco cómo está el tema. Vale, pues a ver si nos cuenta Luis y lo que de nuevo, se está incorporando de nuevo. Ajá, pues nada, Luis, ¿te tenemos por ahí? Sí, sí, estoy aquí, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues nada, Luis Alís, de la plataforma Salvemos Farrajón. Nada, cuéntanos un poquito cómo está el tema. Bueno, a ver, digamos que la esperanza es lo último que se pierde. Se debe, no perderla nunca, sí. Muy bien, pero la realidad es muy dura. Eh, no sé si los que nos están escuchando, los cuales saludo, saben exactamente la situación. La situación es que nosotros conocíamos, y cuando digo nosotros, digo que a partir de mayo del año pasado fue cuando conocimos la existencia de una solicitud de instalación, de una planta fotovoltaica de unos setenta hectáreas en la zona de Farrajón. Bueno, pues esta semana pasada, ahora no recuerdo, o primeros de esta semana, no recuerdo, ha aparecido ya directamente en el boletín oficial de la provincia la solicitud, o mejor, la admisión a trámite e información pública de una planta fotovoltaica pequeñita, pequeñita proporcionalmente, son unas seis hectáreas, justo si alguien vino al paseo de cuando hicimos la visita a donde querían instalarse la planta de Renovalia, la de las sesenta hectáreas, en el mismo cruce del camino, pues la primera parcela o las primeras parcelas que hay lindando con la carretera de Godelleta, justo enfrente de donde están los contenedores esos que están siempre llenos de mierda. Bueno, pues justo ahí hay una parcela de, eso que he dicho, unas seis hectáreas, en la cual está ya en trámite de información de solicitud, información pública, de la instalación de esta micro, proporcionalmente, micro planta de seis hectáreas. Entonces, bueno, pues en principio la sorpresa ha sido exactamente eso, que decir que nos hemos enterado ya directamente por el boletín oficial de la provincia y preguntado al concejal, pues ha comentado que la petición era del 2020, pero que en teoría, de acuerdo con la moción que presentamos y que se aprobó por unanimidad en el ayuntamiento, ese tamaño de macro planta o de micro planta estaría dentro de lo que aceptamos. Con lo cual, por eso digo que lo único que se puede hacer es esperar a ver si somos capaces de pararlo, pero técnicamente no, ni siquiera con la moción del ayuntamiento estaríamos en esa circunstancia. A ver, cuando se hizo la moción esta al ayuntamiento, ¿no incluso llegamos a temer de que con esa moción se llegaría incluso a prohibir a que cualquier vecino pudiera disponer de unas placas? Por eso se hizo esa salvaguarda de hasta, creo que son siete hectáreas o algo por el estilo. O sea, yo es que no recuerdo exactamente los términos de la moción, pero por ejemplo sí que recuerdo haberme leído las alegaciones, o sea, ya lo diré, el informe tampoco. Es decir, lo que hizo el ayuntamiento de Godilleta era decir que las plantas que se pudieran instalar, que desde luego no tenían que tener la superficie mayor de esa, tendrían que ser para, por ejemplo, estaciones de bombeo, de riego o cosas de tipo local. Pero nosotros, que yo sepa, no pusimos nada de eso en la… estoy hablando de memoria, ¿eh? Entiendo que haría falta leerse otra vez la moción. Hombre, yo creo que me suena eso, que fue un poco controvertida porque en un momento se llegó a pensar eso, de si se firma esto, tenemos claro que durante un tiempo nadie va a ponerse una… no va a poder ponerse una placa, ¿eh? Ni en casa. Ya te digo que de acuerdo con lo que a mí me sonaba y lo que se ha estado comentando en la conversación, sí que hay en la moción la aceptación de plantas fotovoltaicas de un tamaño, digamos, en el que ésta está aceptada. Entonces, lo que sí que es verdad es que, como tenemos el periodo de la moratoria, pues, lo que ha dicho el concejal es que, al menos en esta legislatura, él no firmará ninguna autorización o solicitud de instalación de plantas fotovoltaicas. Pero hasta ahí. Y ya, salvando el ayuntamiento, supongo que conocéis o sabéis que el decreto de la modificación del decreto 14 de 2020, que es la madre de todos los males, la modificación actual que ha hecho el Gobierno de la Nación, falta todavía que lo apruebe o que lo mejore, entre comillas, el Gobierno regional, las cosas de los ayuntamientos probablemente vuelen. De hecho, hay una cierta run-run ahí porque el ayuntamiento, que es la administración más cercana al ciudadano, la dejan prácticamente como un cero a la izquierda. Entonces, por ahí, y desde luego desde una postura mayoritaria de los ayuntamientos del interior, porque los únicos que están, de alguna manera, implicados, y no todos están por la labor de limitar o de prohibir la instalación de macroplantas, pues si el propio ayuntamiento ya es conivente con las peticiones y con las decisiones del Gobierno de la Nación, pues malamente vamos a poder parar este desaguisado. Incluso había leído el otro día y me quedé bastante loco, dije, bueno, esto lo tengo que haber leído mal, que no iba a ser ya obligatorio para las empresas que montaron a partir de ahora el presentar un informe de un impacto ambiental. No hay, o sea, es decir, hay una serie de bajadas, entre comillas, de barreras defensivas, de cualquier aspecto, o sea, es decir, reducciones de los tiempos de alegación. Entre la solicitud de instalación y la solicitud administrativa de no sé qué, se anulan las diferencias de tiempo, se puede hacer todo de una, y además eso se hace electrónicamente, o sea, tú te sientas delante de un ordenador y tienes la cultura, la información y el dinero suficiente para solicitar una planta fotovoltaica y prácticamente sobre la marcha, al término de un día, puedes tener embastado el solicitar la instalación de una macroplanta. Y no quiero ser negativo, solamente de la lectura de los boletines o de los decretos, así por encima, porque yo tampoco tengo cultura legal para eso. Y luego, una cosa más que también he comentado, volviendo un poco a la planta que nos importa. Esta de seis hectáreas, de tres megavatios aproximadamente, de ninguna de las maneras tiene previsión de que sea para utilizarse en el pueblo. O sea, esa información sería la primera que hubieran puesto o que hubieran dicho. Entonces, eso es simplemente para vender la luz. Y lo que tiene ya previsto es las instalaciones de evacuación de corriente, que están justo donde estaban los contenedores, o sea, al otro lado de la carretera. Y entonces, ahí me surge una duda, porque la macroplanta de Renovalia, la de sesenta hectáreas, que efectivamente nos han informado y nos han dicho, y prácticamente podemos decir, que está suspendida, que el ayuntamiento le mandó en el mes de octubre, a raíz del pleno donde se aprobó la moción, le mandaron un documento diciéndole que no daban por buena la solicitud y ya está. Pero eso no quiere decir que esa petición de Renovalia no esté haciendo su camino en la consellería. Eso ya estaba también previsto en el decreto 14 de 2020, es decir, el ayuntamiento se niega, entonces el promotor dice, yo declaro por mi conciencia y honor de que yo voy a hacer esto de la mejor manera posible, con la declaración de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Y que he hecho la petición al ayuntamiento y el ayuntamiento me ha dicho que no, pero yo sigo haciendo la petición. Y eso está escrito ya en la ley 14 de 2020, es decir, que con eso está claro que lo único que tenemos es la moratoria, que además necesita que se modifiquen las normas subsidiarias, y eso también nos ha dicho el concejal, que las normas subsidiarias, es decir, la contratación de una empresa para que haga esas modificaciones está licitada, pero no está todavía resuelta, con lo cual nos ha dicho que esperan que para septiembre esté esto operativo, con lo cual les quedan seis meses más para que venzan los dos años de la moratoria. Fíjate cómo pasa el tiempo. Sí. Entonces, ¿por qué decía eso? Porque cuando tú ya tienes hecha la solicitud de la instalación de evacuación, por esa instalación de evacuación, dependiendo de la potencia que sea capaz de transmitir, puede salir no solamente la planta de seis hectáreas, puede salir la de seis hectáreas, la de 60, y la que hay prevista detrás, que también nos hemos enterado esta semana pasada. ¿Hay otra más? Sí. Maravilloso. O sea, todo lo que es el área de Farrajón, desde la carretera de Guadilleta hasta siguiendo esa carretera que sale al cruce de la A3, hay una carreterita que llega desde ese sitio hasta el cruce de la A3, justo debajo del puente, hasta allí, todo eso está señalizado. O sea, yo, de verdad, a mí me va poco ya en esto, pero lo que se pretende dejar en lo que es esa zona, ojalá, y afortunadamente no creo que lo podré ver, pero dentro de 30 años no me gustaría ver eso. No, es que, bueno, lo que pretendían, sí, lo que pretendían con una ya era monstruoso, con tres ya sin comentarios. Pues, insisto en que eso es muy reciente. Yo me he enterado también dentro del grupo porque Silvia, la chica que está ahora operada en la FED, la pobre mujer, todavía se ha molestado y nos puso una información de que hay una tercera planta prevista a continuación de la de Novalia. O sea, que el tema de hacerla pequeña e ir acondicionándolo, que es el tema de evacuación, va encaminado a que vengan... Podría ser, podría ser, no es condición sine qua non, pero claro, si tú ya tienes, porque además es el punto más cercano por una zona muy accesible, sin tener que andar cruzando muchas fincas, tú te coges la línea de la carretera y, como eso es del Ministerio de Orobas Públicas, pues tú te vas a Godelleta tranquilamente siete kilómetros de tendido eléctrico, que no sé si sería aéreo o subterráneo. Eso es la única cosa que no sé, que probablemente leyendo la información que ya está a disposición pública, se pueda saber. Pero hoy mismo, hoy mismo, leyendo en no sé qué periódico ha sido, IKEA, que también va a entrar en ese negocio, va a entrar todo el mundo, este, el este de Zara y medio mundo. Bueno, pues, IKEA ha comprado una planta al promotor no sé quién, que es del grupo de Renovalia, perdón, de Renovalia no, de una empresa de promotora de plantas fotovoltaicas, para poner junto con la de Iberdrola por Ayora. Y ya en la propia noticia, ya como Coletía decía, y compartirán la línea de evacuación. Eso es lo que yo, eso es lo que pienso. Sí. Entonces, ¿qué tenéis pensado? ¿Qué tenéis pensado hacer? Pues, sinceramente, esta tarde vamos a intentar tener una reunión, pero, como siempre, claro, nosotros mirábamos y mirábamos el boletín y no aparecía nunca la planta de Renovalia, que es para la única que de alguna manera teníamos información. La otra nos ha cogido con los pantalones abajo. Pero, realmente, si hacemos caso de los plazos de agregación y cosas por el estilo, nos quedan 15 días mal contados para estudiar alegaciones. Es verdad que hay algunas más o menos tipo, pero es igual. O sea, es decir, las alegaciones alegas y luego la administración hace lo que quiere. Con lo cual… ¿Y el ayuntamiento va a alegar? El ayuntamiento no va a alegar nada porque ellos no le han dado permiso, hoy por hoy. ¿Permiso para alegar? No, permiso para la implantación. Ya, pero pueden alegar, ¿no? Quiero decir, ¿entran dentro del tema de las alegaciones? ¿Cómo otros pueblos entran en el tema de las alegaciones de otras cosas? Pues, si quieres que te diga la verdad, nadie le ha preguntado por eso. Y, más bien, la cosa se ha centrado en eso de que, claro, como es de seis hectáreas, pues, como que no había mucho. O sea, porque eso, de alguna manera, lo hemos aceptado. O, por lo menos, está escrito en la moción. Bueno, pues, nada, Luis, esperemos que todos se queden… ¿En agua de borrajas? Sí. En agua… Yo creo que… Hay una historia que, desafortunadamente, la gente dice, hombre, estás pequeñita. Que estás pequeñita, esa es la grieta que te revienta un muro. Sí. Bueno, pues… Pero, hombre, yo, ese planteamiento de que el ayuntamiento alegue, me parece, para presentárselo, o sea, podríamos hacerle, cuando hagamos las alegaciones, pedirle al ayuntamiento que la firme con nosotros. Siempre sería una forma de presión más, por supuesto. Por lo menos. A ver si realmente hay voluntad en ese sentido. Bueno, pues, suerte y… Confiemos en que sí. Aquí estamos. Pues nada, Luis, muchas gracias por… Me hubiera gustado decir algo diferente, pero lo único es, de momento, no pasa nada. Pero el tiempo está nublado. Sí. Vamos. Bueno. Bueno, pues nada, Luis. Sí, si queréis alguna cosa más, pero yo creo que más o menos… Seguiremos en contacto con vosotros, con la plataforma, para cualquier cosa. Ya sabéis que nos tenéis como altavoz también y… Eso sí que es un tema que es muy importante porque hemos perdido mucho fuelle con el tema de que el ayuntamiento, de alguna manera, por mayoría o por mayoría absoluta, ha aceptado el que hemos hecho una moratoria, pues eso, de alguna manera, ya ha parado mucho el sentimiento. Y, desafortunadamente, ahí, pues, como siempre, nos hemos equivocado. Porque ahora ya llegamos tarde o muy mal de tiempo para esto que tenemos ya sí o sí. O sea, decir que si la Administración no ha aceptado el trámite es porque en principio no le ha visto ninguna contraindicación. Entonces, si ahora hay que alegar y las va a entender o las va a aceptar o le va a pedir que modifique yo qué sé qué, no lo sé. O sea, decir todo eso y a partir de ahí, pues, eso, en el momento que esté hecho eso… Y ya como anécdota diré que los que entran por ese camino a sus casitas ya han visto que una casa que no sé de quién es que estaba allí en esa zona están sacando muebles y cosas por el estilo, como que están abandonando el local. Eso como anécdota, ¿eh? No, no… Yo sí que he visto que habían allí, pero no sé si es casual o es porque efectivamente la gente se está yendo de ahí. No lo sé. Pues nada. Pero bueno. Nos seguiréis informando, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Gracias por darnos oportunidad de decir esto y lo único que pediría es que vamos otra vez a intentar mover un poco el ambiente porque si no estamos invigilando, como dice la canción, pues cuando nos vamos a dar cuenta ya nos han cazado. Pues sí. En fin, adelante pues. Venga. Venga, muchas gracias. Un saludo. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Bueno, pues está el tema. Sí. Está el tema. Vamos a enfriarnos un poquito. Sí, vamos a ver. ¿Cuál la ponemos? ¿Qué canción? ¿Una moña es para Xavi? Una moña es para Xavi, ¿no? Que nos escuchará desde Chivas, seguro. Estará currando, pobrecito. Estará ahora escuchando esta que me dirá, ¿qué moñas que es el tío? Pues hala. Esta para que te hagas hombre lobo bebiendo la luna llena, tío. Para ti. De Waterboys, ¿no? Vamos a escucharla un ratito y mientras nosotros nos hacemos un poquito de limpieza porque esto jode, ¿eh? Están escuchando constantemente que la lucha de la gente al final tiene que ser constante. No puede bajar la guardia. A la vuelo. Waterboys. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a ver, hoy disculpad que vamos súper acelerados, pero que tenemos el tiempo justísimo hoy. Hemos empezado un poco tarde y llegamos a Catacuello. Y nada, ahora queríamos, tenemos la otra línea en el teléfono, creo que a Miguel, Miguel Tortola. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Miguel. Miguel es alcalde de Yatoba y nada, queríamos que nos contara un poquito cómo ha quedado, cómo ha quedado tras la lluvia, Europa tras la lluvia, cómo ha quedado todo aquello, porque hemos visto vídeos y fotos y espectacular mucho ahora. Los desastres supongo que habrán sido también considerables, ¿no? Sí, sí, ha habido un poco, bueno, bastante de todo. El tema de caminos, infraestructuras sí que ha hecho muchísimo daño, la verdad. Y bueno, parajes naturales, como ya he visto, pues también en algunos sitios también. Lo que pasa es que, bueno, la Acuad de las Palomas, dentro de lo que había hecho casi más mal, más bien que más mal, porque nos ha hecho limpieza de cañas, de barrancos y demás, que es una cosa que siempre estábamos denunciando y al final, pues mira, la naturaleza ha hecho lo que a veces deberíamos de haber hecho nosotros hace tiempo. Y bueno, ¿y de plásticos y demás? ¿Cómo está el tema? Porque claro, aquí en Buñol también se quejaban del tema de plásticos, que ha hecho mucho daño también cuando se elevó el agua, se ha quedado todo muy mal. Claro, y la ruta de los Molinos al Borache también está desastrosa, de plásticos y todo, está todo... No, aquí esta zona está bastante bien, aquí no tenemos ese problema. Bueno, ese problema de los plásticos, más o menos todos se han muerto, se originan, pero la verdad es que por aquí no, aquí no, aquí sí que hay árboles que haya desplazado, piedras y eso, pero bueno, digo que dentro de lo malo, pues no nos podemos quejar tampoco mucho, la verdad. Lo que es el cauce de la Cueva de las Palomas, sí que hay algo, pero no está mal. Y la zona de recreo y la acampada, como está en la parte más alta, pues ahí de verdad que nada, ahí está fenomenal, de hecho estos días de Semana Santa se espera mucha gente ahí en la acampada, ya tenemos bastante reserva, o sea que la verdad que esa zona sí que nos la ha respetado por la orografía, ¿no?, donde está situado. ¿Eso, Tabarla? Eso, en Cueva de las Palomas. Ah, en la Cueva de las Palomas, joder, vale. Sí, en Tabarla sí, en Tabarla sí que ha hecho, los dos puentes que tenemos de acceso, pues sí que ha hecho uno sobre todo, pero lo que es la zona también, como está un poco zona elevada, pues el acceso sí que tenemos que arreglarlo un poco, pero poco más, la verdad que poco más. ¿Y cómo va a ser el tema de reparaciones? Nosotros, pues bueno, estamos trabajando sobre todo el tema de caminos, el tema de caminos lo que pasa es que la dificultad es que lo que ha llovido, en Charcao, que hay sitios que son la mayoría umbría, que no ha dado, y luego está lluvia pasada, la semana pasada, y mañana dicen que otra vez, y pasado va a llover, pues la verdad que es mal, mal, porque ha coincidido encima de unas fechas que la gente, sabemos que aquí pues se mueve por las casas de monte y demás, y en estas fechas, y claro, todo el mundo quiere intentar acceder, pero va a ser complicado, va a ser complicado porque a veces meter las máquinas va a causar más daños que realmente solucionar el problema. Sí, sí, eso pasa. Ahora mismo con el tema de las lluvias y demás, y el barro, pues no nos deja tener... Bueno, el tiempo nos deja, ¿no? No, no nos deja, no. No, y no es porque haya un trabajo anterior o previamente hecho, que sí que lo había, pero llegar a todo, por ejemplo, nosotros en Yatova, que tenemos un término con 370 kilómetros de camino, pues por mucho que queramos estirarlo, y mira que se estira, pues llegar a todo a veces es imposible, ¿no? Es imposible, y se hace un buen trabajo y se intenta llegar, pero nada, no hay desde luego que no se puede llegar a todo, y luego esta situación, pues claro, nos ha sobrepasado a todos, ¿no? De hecho, la semana pasada nos reunimos con el secretario de Presidencia para analizar y estudiar en la Mancomunidad con diferentes alcaldes y alcaldesas de la comarca, y en algunos municipios nos ha hecho muchísimo daño el tema de caminos, ya te digo, inversiones, va a ser importante, importante, y además es de urgencia, ¿no? A ver si tenemos suerte, y sé que el Consejo se reunía en el viernes, a ver si nos dicen algo pronto, para ver si nos pueden ayudar, ¿no? Porque va a ser importante. Sí, lo estuvimos hablando también con Rafa aquí, en Buñol, que también el tema de hacer esos estudios tan importantes para que lo que se vaya a reparar, se repare de unas condiciones que no nos va a pasar. Que no sea lo que había porque sabemos que no funciona. Es que llevamos en poco tiempo, en seis años, llevamos ya Gloria, la Dana, el otro, este, ahora otro... Y esto va a ser así, ¿ya? Va a ser así, queramos o no queramos reconocerlo o verlo, porque no es más ciego que el que no quiere ver, que esto es una realidad ya, y llueve menos, y cuando llueve, pues llueve de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer estructuras sostenibles, no invadir sobre todo los cauces de los ríos y barrancos, porque al final hacer infraestructuras ahí, yo creo que el dinero público no está para gastar ahí, sino hay que intentar hacerlo con sentido común y que sea sostenible en el tiempo, sobre todo. Porque al final estamos, yo creo que no sé qué tiene que pasar más para que veamos que no se pueden invadir los cauces, porque al final pasa lo que pasa, ¿no? Bueno, yo aparte, Miguel, también tengo que decirlo públicamente, me encanta, te tengo a ti, al otro lado del teléfono, y al melón que tengo aquí al lado, sois dos de los políticos que más estáis haciendo por el medio ambiente a nivel comarca, me encanta, de verdad, enhorabuena a los dos, porque de verdad, de verdad es que se ve, y nos gustaría un poquito... De momento el eslogan este que tienes ya, de ya toda puerta a la naturaleza, a mí ya me tiene trastornado, ya es una pasada. Cuéntanos cositas que estáis haciendo por ahí, que sé que te estás moviendo mogollón. Sí, nosotros estamos haciendo muchísimo. Se agradece también estas palabras, ¿no?, que de vez en cuando vienen bien, la verdad. Pues nosotros es como hemos dicho, nosotros somos un pueblo pequeño, modesto, un presupuesto de un millón y medio apenas, y tenemos que reinventarnos a diario, ¿no? Tenemos un gran patrimonio, tanto natural como cultural, y es lo que tenemos que poner en valor, y proteger, y sobre todo proteger. Estamos pues ahora trabajando ya para ver si conseguimos, en el tema medioambiental, pues a ver si creo que sea en breve reconocimiento por parte de la Consejería de Río Juanes, Cueva de las Palomas, que sea paraje natural, ¿vale?, municipal, que está con la declaración esa, estamos ahí. Entonces, bueno, estamos trabajando a todos los niveles, Sierra Marte, tabarla, poner en valor, y sobre todo proteger lo que tenemos. Estamos con el tema de reforestaciones, proyectos en Sierra Marte muy importantes, con el tema de la trufa, y, bueno, hay muchos más, ¿no?, que no sé, se me ocurren en estos momentos, pero sí que la verdad es que estamos poniendo en valor el territorio. Creemos que estamos muy cerca de Valencia, aportamos mucho oxígeno a Valencia y a toda la área metropolitana, y eso también lo hemos estado trabajando para ver si desde Valencia, pues, de administración, pues, tenemos un reconocimiento, nosotros y otros muchos pueblos más, que también, que aportan mucho oxígeno también a las grandes ciudades, porque tenemos que tener una contraprestación, porque a veces, términos como el de Atua o territorios como el de Atua no nos dejan hacer prácticamente nada, lo tenemos todo protegido, que por un lado está muy bien, pero, bueno, que tampoco nos dejen a veces construir un corral, ¿no?, es complicado, ¿no? Vamos que lo que industrialmente nos podemos ver, que al menos tengáis un beneficio y que podáis aprovechar lo que es el territorio, pero para el bien ecológico, vamos. Sí, sí, correcto, así es. Nosotros trabajamos por preservar y potenciar lo que tenemos, estamos haciendo un sinfín de actuaciones en el medioambiente, franjas auxiliares para proteger lo que tenemos, los bosques que nos quedan, el tema de ríos, publicaciones, estamos haciendo un montón de cosas y todo eso va siempre en pos de las ciudades que tenemos aquí cerca de aquí, ¿vale?, porque siempre muchas veces hablamos de zonas como Calderona u otras, pero es que la nuestra de aquí, esta comarca, también aporta muchísimo, ¿no?, y también tiene un potencial impresionante, o sea, que no tiene nada que invidiar a otros sitios. Yo creo que al final, o bueno, mejor, al revés, creo que nos tienen muchas cosas que ellos no tienen, nosotros sí que tenemos, ¿no? Sí, sí. A ver cuándo puedo visitaros, ¿sabes?, que Miguel me dice, tenéis que venir, y yo digo, sí, sí, tenemos que ir a verlo. Tenemos que hacernos una charraíta. Una charraí y una ruta. No, cuando queráis. Tenemos que quitarnos el complejo este que tenemos, de verdad, y creernos el patrimonio que tenemos, y sobre todo en este caso que estamos hablando del patrimonio natural, yo creo que es impresionante y ahora, pues mira, con el sendero que hemos hecho a nivel comarcal, que recorre los doce municipios, pues eso es tan genial porque vamos a dar a conocer todo el patrimonio que tenemos, que es muy importante, y ya te digo, sí, en breve daremos a conocer este proyecto que se ha hecho con el plan de turismo en donde han colaborado todos los municipios y va a ir en pos de ellos, ¿no? La verdad que tenemos un potencial impresionante en esta comarca, lo que pasa es que lo he dicho, ¿no? Hay que creérselo y ponerlo en marcha. Por eso reitero mi agradecimiento a vosotros dos, justamente, porque sois dos de los que por lo menos ponéis, diréis, y que nadie se sienta ofendido de los demás. Simplemente estoy expresando mi admiración por estas dos personas, que no digo que los demás no se le ocurren, pero que estos dos se le ocurran mucho. Las cosas como son. Aquí todos que estamos aquí en la parte pública, yo creo que todos trabajan por eso y ya está. Lo que pasa es que luego también el ayuntamiento pues tiene sus prioridades y tal, que no te digo que yo tenga otras prioridades, pero bueno, pero también ponemos en valor pues lo que tenemos, ¿no? La verdad que es un patrimonio increíble y entonces pues hay que protegerlo para generaciones venideras y disfrute de los que estamos ahora aquí, ¿no? Sí, lo que pasa es que hace años, muchos años, lo que era el tema medioambiental y el área de medioambiente era como dijéramos el área menos valorada, ¿no? En un ayuntamiento. Entonces, eso está cambiando y creo que lo que hay que hacer es eso, fomentar y potenciar porque creo que es el futuro. Sí, sí, nosotros, por ejemplo, el día de energía limpia, eso lo estamos trabajando, hemos cambiado casi todos los edificios municipales, luego el alumbrado municipal también estamos reduciendo, de hecho, ahora recibo, bueno, lo que es el consumo, muy importante y vamos poco a poco y es que ahora el medioambiente abarca mucho, abarca mucho y prácticamente están todos los palos que digo yo de la barja, ¿no? Está en todo el ayuntamiento, urbanismo, está en todos lados. Sí, sí, en todo, todo está presente. Está en todos lados. Pues lo da. No solo proteger al que decimos y el monte, sino no, que la palabra medioambiente va mucho más allá de todo eso. Pues sí, hay que quedar un día, ir a echar un pistazo, ¿no? Y vamos, yo me he acercado, me encanta el Yatoa porque estuve por allí cerca de, a ver si me acuerdo, era el Campus Diversia, puede ser. Sí, sí, Campus Diversia. Sí, estuve visitando y toda aquella zona es impresionante lo que tenéis por allí. Madre mía. No, sí, tenemos todas las protecciones habidas y por haber. Tenemos zona cepa, zona lic, de Natura 2000, lo tenemos todo, o sea que está muy bien, pero... Yo tengo pendiente la ruta de los cucos y lo del pico del poblado íbero. Mira, ayer mismo, ayer estuvimos una ruta que fue impresionante, éramos alrededor de 30 personas, además había una niebla que tenía su encanto, no pudimos ver las pistas y las panorámicas que se ven de allí que son brutales, pero... Tenía otro encanto y la verdad que fue un éxito, hemos hecho un fin de semana con el territorio íbero y es un éxito, la verdad, y a ver si vamos consolidándolo poco a poco, pero eso sí que os invito, ahora desde el evento vamos a organizar durante el año excursiones organizadas y os invitamos, nada, cuando queráis, bueno, faltaría más. Sí, no, pues también sabes que nos tienes como altavoz para cuando quieras publicitar todo esto, sabes que aquí nos tienes. Muy bien, fenomenal, muchísimas gracias. A ti, Miguel, pues nada, queda pendiente eso, una visitica y... Nada, Miguel, ya sabes que cuando quieras ponemos fecha, sin problema. Muy bien. Venga, Miguel, muchas gracias, eh. Venga, a vosotros, ánimo. Hasta luego. Hasta luego. Es que... Genial, no vuelvas a decirlo eso, que me pongo colorado. No, chico, no, pero sí, mira la cámara para que te vean lo colorado que te has puesto. Bueno, Miguel ya está diciendo, vamos a recortar canciones. Es que claro que... Tiene razón, porque como vamos tan justos, entonces te voy a dejar elegir. Como yo he puesto una moña... Vale, yo voy a poner una que está en valenciada, pero a suelo te resabore. Habla de cómo vivíamos antiguamente, cómo nos criábamos en la calle sin tanta maquinaria, sin tal, y se llama Chafán Fan. Pues vamos. Chafán Tobaro, que es lo que hacíamos. Y a ver, a ver cómo la letra es muy bonita. ¡Suscríbete al canal! Cuando a Carmela li se allargaba la faena, no en quedaba otra que cooperar la Johanna siempre con un plat preparado. Lo que faça falta, ser suporte mutuo para todas ellas, amor perpetuo. 10 mares de 6 germans somos la tribu criando en colectividad. Y el matriarcat vive pero amagado, que eisca de las casas impregne toda la sociedad. Desfent-nos de la marca del poder de l'home blanc, de l'espasa y de la creu y del cristal a la pared. Obrir els ulls al món, riure y blasfemar, no hi ha ningú allà dalt disposa't a ajudar. Compartir teines, lo fem juntes, regantles, llavors de les idees comunes. Manas de Joves y de Joves Chafanfang, yo Chafanfang Manas de Joves y de Joves Manas de Joves y de Joves Chafanfang, yo Chafanfang Corrien con Joves del Carrer y el Barranc del Poli a la Renfe per Barrio Martial tan donava la raba del Germán Mayor la bici del Cosi del Poblil entre papas dos primer creuar, después mirar disciplina, imaginació i argot frit medicina xeringues, cabanyes, foc al descampat la boca feta amb Cristo de pegar-me tan de vac la mare, el pare i sis cosins en un renault set a la platja el sol implacable la vega baixa l'abuela i la sole cuinant per a trenta i si emprovo un platico pel que entrara por la puerta ni gomines ni trajes al cumple ni batets ni litúrgies ni temples plens de merda i d'esfalt de carrers d'asfalt perquè es buitzen regals mai no s'omplin la voluptuositat la efervescència els misteris insondables de l'adolescència fugíem del present del futur i amb la llei sentit militar i estratègia ei discussions en el banc del parc contractes d'un dia al supermercat oficis amor incondicional no importava el cost ni el marge de beneficis de l'adolescència i la gent de l'adolescència Chafán, fang, yo, chafán, fang Debe ser muy duro Muy duro Muy duro Muy bien ¿Qué hacemos si lo parem? ¿Un solo? ¿Vos a hacerte un solo? Tírali, va Héctor, para, 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 para Bueno, describe, describe bien Como vivíamos antes, ¿no? Guapísima Corriendo por los barrancos, para aquí, para allá No teníamos, no teníamos móviles Ni nada Ni nada, no, todo el día en la calle Era lo mejor Oye, ha estado muy bien el programa, corto, pero intenso Sí, corto, pero intenso, la verdad que sí Como diría, a ver si nos quedamos con las llamadas Y con la primera, también Tenemos que saber que no podemos parar de luchar Cuando queremos conseguir algo Entonces, vamos a hacer un llamamiento a todos Y que nos pongamos las pilas Porque si no, si no, al final Acabaremos teniendo placas en vez de árboles Y eso es lo que nos tiene que ser Eso no, no, la sombra queda, nos mola Vale Eh, nada, entonces la semana que viene Eh, rematamos Bueno, la semana que viene no, porque creo que No sabemos de la semana que viene No, ¿ves? No, y a la otra tampoco Y a la otra, sí ¿Cómo que no? No, sí, San Vicent Sí, San Vicent Aquí no toca Aquí no toca Ah, pues nada, pues Entonces, Xavi Xavi Otra que no puede venir, Xavi Madre mía, al final Xavi va a dimitir Xavi ya veremos Al final Xavi va a dimitir O va a pedir el solo venir Y que nos vayamos los demás Y que haga Prácticamente si lo grabamos Y lo ponemos en audio En modo audio también No, porque lo podemos manejar Y no se va a dejar Sí, así lo ponemos Lo enmudecemos Por eso no se va a dejar Bueno, pues rematamos Con una canción, ¿no? Sí De otra moñas Pa' mí no es moñas No, yo no he dicho nada Vale Yo no he dicho nada de momento Vale, ¿cuál ponemos? Pues pon la esta Sí, pon la que tú consideras Que no es moñas Sí, U2 U2 Vamos a darle caña a U2 Y nada, pues nos vemos De aquí 15 días Nos vemos Nos escuchamos Venga Un abrazo a todos Felices fiestas a todos Es un barco que cayó Y se desangra su lecho A la mano ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.